Nueve motocicletas y una camioneta fueron entregadas por la Alcaldía Distrital al Departamento de Policía del Magdalena Medio con el fin de mejorar el tiempo de respuesta de las autoridades y así combatir la delincuencia. El alcalde Alfonso El Hach anunció que en los próximos días también se hará entrega de dotación al ejército en la ciudad. Aquí estamos con equipos para investigación judicial, con diferentes motocicletas también para la seguridad ciudadana. Dentro de pocos días vamos a implementar todo el equipo motorizado del ejército también y una altísima dotación que vamos a hacer también en tecnología. Activamos, recuerden, las cámaras, todas están funcionando en este momento en la ciudad para todo el tema de prevención e iniciamos un plan de acción desde el día de ayer con la Fiscalía, con el CTI, con la SIJIN, con la DIJIN, con todos los organismos del ejército, Armada y la Alcaldía Distrital para la seguridad para este fin de año. Vamos a estar por toda la ciudad, brindándole seguridad a las personas, a sus bienes y la tranquilidad de los barranqueños. Esta entrega de dotación a la Policía Nacional corresponde a la inversión de 545 millones de pesos en los que también se entregó indumentaria de protección como cascos reglamentarios, rodilleras e impermeables. El mandatario anunció que se trabaja en la elaboración de un proyecto para realizar una sede de investigación judicial en Barranca Bermeja. Son más de 11 mil millones de pesos que estamos radicando en estos días para la construcción de una gran sede de investigación judicial en Barranca Bermeja. Eso nos va a llevar a otro nivel en lo que tiene que ver con toda la investigación y esclarecimiento de delitos en nuestra ciudad. Pero también la seguridad tiene que ver con la convivencia. Y en este momento hemos sido seleccionados y aprobados para la comuna número 7 de un programa Sacúdete al Parque, un lugar donde la recreación y la cultura hacen parte de todo el tema de la integración de los jóvenes, de la integración de los barrios para luchar contra el microtráfico. Con esto, el alcalde distrital le inició al plan de seguridad de fin de año junto a la Fiscalía, CTI, Sijín, Dijín, Ejército, Armada y otros organismos de seguridad con el fin de proteger a la ciudadanía.